hola qué tal de nuevo amigos dando el sí soy francisco ruiz una vez más y como veis ya estamos aquí de nuevo en esta ocasión para recomendarles una aplicación que me he topado casi por casualidad en el predestor de google y la cual me está gustando bastante en la aplicación es una aplicación de carácter gratuito como es BLW music views alicer wallpaper y la cual cuenta con la acción de compras integradas in app así que cuidadín si vamos a dejar nuestro terminal a un crío pequeño bien lo que hace esta aplicación es que una vez instalada pues vamos a poder seleccionar entre dos o tres wallpapers a fondos de pantalla interactivos que van a ir al ritmo de nuestra música bien cuando abrimos la aplicación por defecto nos aparece aquí como veis tenemos varios fondos de pantalla los cuales tres o cuatro de ellos son interactivos con nuestra música que quiere decir esto pues que cuando seleccionamos el tema por ejemplo si seleccionamos este tema como veis aquí arriba tenemos una opción que pone music preview la podemos habilitar o deshabilitar como veis estas ondas que salen aquí esta especie de circulitos si lo deshabilito quedan en fondo de pantalla animados pero si los habilitó van a ir vibrando como un ecualizador un visualizador de la música tenemos este de aquí tenemos este de aquí también que pasa lo mismo al clicar aquí arriba habilitamos el ecualizador o lo deshabilitamos en este caso el gráfico en plan barras y después tenemos algunos fondos de pantalla animados que también están interesantes por ejemplo este laguna está muy interesante este aquí está muy interesante lo que pasa que estos no van al ritmo de la música aquí tenemos algunos más como este de de snowfall ángeles y tenemos uno muy divertido que a mí me gusta mucho aunque para el caso que nos ocupa que la gracia que tiene es que va al ritmo de la música este no va que es este de las calaveras que a mí la verdad me gusta bastante y me gustaría si tuviera también la opción de music preview bueno os voy a enseñar cómo va esto de music preview vamos a poner por ejemplo este de aquí de lava bubles y simplemente lo vamos a habilitar ya lo hemos seleccionado ya nos vamos a la pantalla de inicio veis como tengo el fondo seleccionado y ahora en teoría si me voy al reproductor de música y voy a buscar música que pueda poner y pongo por ejemplo no veis cuando de pantalla animado con el ecualizador gráfico que podemos ver aquí que va al ritmo de la música que queremos cambiar abrimos la aplicación y vamos a probar por ejemplo qué tal va este aquí como veis cambia el estilo y por aquí veo uno que antes este no cuenta con ecualizador pero las bolitas estas difuminadas van al ritmo de la música si lo quitamos veis como están fijas y si lo habilitamos veis como va al ritmo de la música y si lo habilitamos como veis funciona perfectamente todos estos son gratuitos y después vamos a las opciones de la aplicación y queremos seleccionar un wallpaper diferente por ejemplo vamos a seleccionar vamos a irnos a este de las calaveras lo podemos seleccionar perfectamente pero nos pone que esto es un plugin de pago una opción de pago el cual tendríamos que irnos hacia el play store de google donde por ejemplo seleccionamos el addon pack que veis aquí vale 0,89 euros bien lo que nos interesa esta aplicación y lo que hoy os he querido explicar es que si estoy buscando un fondo de pantalla animado que sea elegante distinto y que vaya al ritmo de nuestra música pues tenemos estos tres lava bubbles, night fever y este de aquí que se llama rainbow estos tres de manera totalmente gratuita son funcionales para que se nos muestre o vayan al ritmo de nuestra música un wallpaper muy divertido especial para los amantes de la música y como os digo lo podéis encontrar de manera totalmente gratuita en el play store de google bajo el nombre de BLW Music Visualizer Wallpaper que es mi vida vayan al ritmo de nuestro propio Psycho que es menor argumentativa grค el voy el